En la ciudad de Córdoba, Veracruz, se llevó a cabo un concierto coral que llamó la atención de sus habitantes. El concierto por la paz, celebrado en la explanada del Parque 21 de Mayo, reunió a alrededor de 80 participantes que con sus voces llenas de armonía, entonaron alabanzas con un mensaje profundo de esperanza, amor y solidaridad. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, se llevó a cabo un concierto coral que llamó la atención de sus habitantes. Los coros protagonistas de esta emotiva velada fueron de la Iglesia La Luz del Mundo en Córdoba, Colonia México y Colonia Palosolo, el coro de Amatlán de los Reyes Veracruz y el coro de Fortín de las Flores Veracruz. Sus melodías resonaron con fuerza en los corazones de la comunidad cordobesa. Desde los primeros acordes, el público se sumergió en un ambiente cargado de emotividad, donde los cantos se convirtieron en el lenguaje universal de la paz. Moisés Gutiérrez Coronado, diácono evangelista de la Iglesia La Luz del Mundo. Es un concierto por la paz, unidos a todos los coros que en estas actividades de este mes de diciembre hemos realizado. El propósito primordial es traer a los ciudadanos en este momento cordobeses, que el día de hoy fue un aforo muy nutrido en esta explanada del Parque 21 de Mayo en el centro de la ciudad de Córdoba y traerles un momento de esta situación cultural y a través de los himnos o los villancicos que interpretó el coro de la Iglesia de Córdoba a Matlán de los Reyes, Fortín y Potrero Nuevo. Pretendimos con este evento traer un momento de cultura y de paz a los ciudadanos. La majestuosidad del evento no pasó desapercibida para los espectadores, quienes se congregaron para ser testigos de este encuentro musical que trascendió más allá de las notas y acordes. Entre aplausos y gestos de aprobación, la sociedad cordobesa demostró su aprecio por las hermosas interpretaciones del coro. Soy Virginia Cubillas Cabrera y quiero felicitar a este coro que ofreció el concierto por la paz porque demostró que tienen talento pero sobre todo un mensaje para la sociedad. La paz se vive, la paz se siente y la paz se canta. Y este ha sido un espectáculo muy bonito. Muchas gracias, muchas felicidades. Con imágenes de Aarón Hernández, reportado desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, para LLDM News, José Calderón.